La educación inclusiva es, sin duda, uno de los temas estrellas que ocupan las agendas de la política educativa. Temas como la atención a la diversidad, la interacción social, conlleva a que el sistema educativo defina las estrategias para el desarrollo integral de las personas, desde el concepto de la integración, implicando la intervención de la familia, la escuela, la comunidad y las instituciones en general. Lic. Manuela Reinsar, Inclusión en la Escuela Primaria Estrategias Inclusivas Para que las estrategias inclusivas se lleven a cabo de forma correcta, debe de cumplir una serie de condiciones que han sido determinadas a partir de las condiciones de educación regular y especial, para poder eliminar las barreras que limitan el aprendizaje. Estas tres dimensiones serán las que orienten la reflexión y estructura en el plan de la mejora para las escuelas. La estrategia se fundamenta en las dimensiones de la educación inclusiva. Cultural. Se centra en crear una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado. Pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el profesorado, el alumnado, los miembros del consejo escolar y las familias que se transmitan a todos los nuevos miembros del centro educativo. Política. Se centra en asegurar la inclusión en la base misma del desarrollo del centro educativo, empapando todas las políticas para la mejora del aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Todas las modalidades de apoyo se reúnen dentro de su único marco y se visualizan desde las perspectivas de los alumnos y su desarrollo. Prácticas. Se centra en las prácticas del centro educativo, refleja la cultura y las políticas inclusivas escolares. Pretende asegurar que las actividades en el aula y extraescolares alienten la participación de todo el alumnado y tenga en cuenta el conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera de la escuela. Las escuelas son lugares complejos y únicos que implican interacciones sociales en las que cada actor desempeña un papel determinado. Por lo tanto, esta propuesta de trabajo no constituye una fórmula única ni pretende generalizar a todas las escuelas del país, pues la inclusión es un proceso que puede tener diferentes caminos. El objetivo es establecer un modelo que promueva el acceso, la permanencia, la participación, el aprendizaje, así como el egreso y la certificación de los estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Así pues, las estrategias proponen una serie de acciones que deben realizarse por etapas con el fin de eliminar paulatinamente las barreras que existen en las escuelas para lograr el máximo aprendizaje y participación de todos los alumnos, independientemente de sus características individuales. Gracias. 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 Gracias.